Tu cerebro busca, no pides más que armar a él Tu cuerpo diga, tu cerebro busca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aún se va! No te estaba bien, tu vida se apaga Y tú confías bien, te roba la cara Y sales a la calle, tu cuerpo diga, tu cerebro busca No puedo confiar en ti, tu cuerpo diga, tu cerebro busca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aún se va! Y sales a la calle, tu cuerpo diga, tu cerebro busca No puedo confiar en ti, tu cuerpo diga, tu cerebro busca Y sales a la calle, tu cuerpo diga, no puedo confiar en ti, tu cuerpo diga, tu cerebro busca Y sales a la calle, ¡Esta ya la tierra te ataca! ¡Movilización! Tu lenguaje en tu casa ¡Movilización! ¡Cabe a hablar con sus armas! ¡Movilización! ¡Bravo y aboré! ¡Pas tus ideas! ¡Lugoria! ¡Pas a pate! ¡M ambassadors! ¡Lugoria! ¡Movilización! ¡Movilización! ¡Buenamente! ¡Cabe a hablar con sus escuelas! ¡Pas tus ideas! ¡Movilización! ¡Movilización! Voy a morir, por tu silea Luz, voy a saltar por que No es la huelga, tu patria, tu acera Si quieres saber, no hay nadie La huelga y te acércara ...什麼 que lo dure I do mucho mucho No es la huelga y la récala T долga la distancia Esta es una noche en la que todo va a cambiar No tiras a por todo porque todo te da igual Somos muchos menos pero hacemos mucho más Les vamos a machacar ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Victoria, victoria! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! Esta es una noche en la que todo va a cambiar Tira sea por todo, porque todo tiene igual Somos muchos menos, pero hacemos mucho más ¡Es la voz amazada! ¡Historia! 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 ¡A morir! ¡Historia! 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 El fuego ha crecido y se plaga la ciudad Fuerte el enemigo, no podría vente jamás Levanto mi bota para poder avanzar ¡Historia! 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 ¡Gracias!